bienvenidos y bienvenidas gracias por compartir este espacio de aprendizaje para los niños que están en casa cuidándose de esta impactante pandemia solicitándoles a la vez de que cuiden se cuiden en su casa que eviten salir de su casa que se laven regularmente las manos que eviten estar donde haya concentración de personas para evitar contagiarnos de ese tremendo daño que impacta a la sociedad del coronavirus a nuestra sociedad hondureña vamos a seguir con el área de ciencias sociales para escolares de cuarto grado mi nombre es freddy morales y vamos a hablar sobre el tema básico de organizaciones como si las organizaciones sociales que prevalecen desde los países regionales hablando de centroamérica hasta los países y particularmente cada uno de ellos hasta nuestras comunidades todas las sociedades vivimos niveles de organización en ese sentido vamos a estudiar cómo se organiza o cómo es la organización social de centroamérica en sus diferentes instituciones en sus diferentes organizaciones pues vamos a hablar específicamente del cica el sistema de integración centroamericano que es un organismo regional en centroamérica vamos a tratar de estudiar sus orígenes igualmente vamos a tratar de bueno eso fundamentalmente reconocer los niveles de organización regionales centroamérica luego conocer principios y propósitos del sistema de integración centroamericana y luego también vamos a tratar de identificar o enumerar reconocer cuáles son los países de centroamérica que forman el cica que anteriormente sólo estaba a nivel de cobertura de los países de centroamérica y luego pues se ha extendido también a países como república dominicana como belice y como panamá en ese esquema vamos a estudiar entonces este tema sobre el sistema de integración centroamericano si hablamos de centroamérica para poder entender y para poder comprender el nivel de organización o las instituciones o los organismos regionales que existen en centroamérica obviamente vamos a tener que reconocer de que bajo todo el proceso organizativo tiene lo que se llama antecedente de acuerdo es decir que ha originado estos fenómenos de organización luego vamos a tratar de explicar qué es el cica de acuerdo qué es el cica y vamos a extendernos también a poder reconocer quiénes lo integran quiénes lo integran y luego vamos a tratar de identificar fundamentalmente cuáles son los propósitos del sistema de integración centroamericano y cuáles son los principios del cica para poder entender un poco sobre este organismo regional que tiene como cobertura geográfica el área centroamericana bueno si iniciamos en el tema de los antecedentes del cica vamos necesariamente a tener que ir atrás y hablar de lo que fue el proceso de la federación centroamericana quedamos a entender en este sentido bueno hay un mito de acuerdo en las sociedades de los países centroamericanos en algunos pensadores intelectuales de centroamérica un mito en el sentido de debe llevar el ideal morazánico el ideal de morazán sobre hacer de centroamérica una sola patria muchos de ustedes niños y niñas de repente van a tener la posibilidad de ver en algún momento centroamérica un solo país pues ese sueño que estuvo ahí en los tiempos de los gobiernos del gobierno federal de francisco morazán hubo luego una una idea de seguimiento por ejemplo hablo de que gobiernos hablo por ejemplo de josé tenida cabañas que quiso materializar el proyecto federal de francisco morazán hablo de juan lindo por ejemplo inclusive algunos gobernantes de la democracia formal tomaron a calo tomaron a francisco morazán como ese ideal de unidad por ejemplo el gobierno de carlo roberto reina en el periodo democracia formal en honduras hablaban sobre los proyectos morazánistas en ese sentido pues podemos mencionar de que bajo esas ilusiones bajo esos sueños de la unidad de centroamérica se han ido creando algunas niveles o algunos organismos que si bien es cierto quizás no han cumplido sus propósitos sus metas de canalizar toda esa energía para poder hacer de centroamérica un solo país por lo menos manejan mantienen vigente esa ilusión o ese mito de la unidad centroamericana o de la unidad centroamérica un solo país entendiendo entonces de que el antecedente básico del cica es la odeca la odeca que se le denomina organización de estados centroamericanos esto se creó en 1951 es un organismo regional de centroamérica básicamente lo conformaban sólo los países de la región estoy hablando de honduras de guatemala del salvador nicaragua y costa rica y la odeca tenía como propósito integrar regionalmente políticamente y económicamente a los países centroamericanos con la odeca vea qué importante cómo van surgiendo todos estos organismos que le van dando paso a ese mito o ese ideal morazanista de la unidad centroamericana aparece también el mercado como un centroamericano el mercado como un centroamericano que va a fortalecer en la década de los que podríamos decir de los 50 y los 60 pero que va a tener un complejo yo podríamos decir una depresión después de la guerra o el conflicto que tuvo honduras con el salvador en 1969 luego también con la odeca se crea el banco centroamericano de integración económica de acuerdo que es un organismo financiero un banco que tiene la que uno de los propósitos pues es promover el financiamiento para desarrollar proyectos de infraestructura social y económica en todo centroamérica y por último entonces aparece también el cica el cica que aparece en mil 991 es decir que es un organismo podemos mencionar mente de carácter regional pues todos esos ideales de la unidad centroamericana porque centroamérica ha sido una región envuelta en conflictos de tipo de militares bélicos por ejemplo después de la década de los 70 y los 80 aparecen los acuerdos de paz en la isla de contador en panamá y esos acuerdos de paz pues generaron mucha bajo la influencia de la guerra fría pues había muchos conflictos básicamente en guatemala básicamente en el salvador igualmente en nicaragua donde una revolución que tomó pues el poder a través de las armas hizo que alguna medida hubieran vacíos de comunicación entre los entre los países centroamericanos pero que estos organismos han ido como generando el espacio de diálogo en estos países aunque estos organismos quizás no han cumplido decía yo anteriormente todas las metas pero sin embargo maneja en el escenario ese tema de la unidad centroamericana entonces que es ya estudiando los antecedentes de acuerdo el sica nace precisamente de la odeca y nace de ese de ese esquema de poder mantener a centroamérica del imaginario de la unidad entonces nace el sistema de integración centroamericana en 1991 y que después es un organismo regional que bajo los principios de libertad democracia desarrollo económico y la paz pues entonces trata de relacionar los diferentes países centroamericanos eso es precisamente este organismo llamado sica es vamos a decir que es un organismo regional de acuerdo o sea que conformado por los países de centroamérica y ahora incluyendo otros países como panamá como belice y como la república dominicana y que busca bueno decía yo ese escenario de bajo la libertad también bajo la democracia y también bajo el principio de la paz pues entonces promover la actividad comercial y el desarrollo sostenible en los países centroamericanos ahora quienes se integran en el sica pues yo decía que primeramente los cinco países centroamericanos hablo de honduras hablo de guatemala hablo del salvador hablo de costa rica y hablo de nicaragua pero también se ha unido o sea ya vamos vamos a ir diferenciando en esto ya no es un organismo el sica solamente de el área geográfica centroamericana sino que ahora también tenemos aquí a panamá tenemos aquí también en el sica adelice adelice y tenemos también a la república dominicana desde el 2013 está la república dominicana siendo parte de este organismo regional el sica en sí también es un organismo en centroamérica conectado con los espacios de diálogo que se abren en la organización de estados americanos y la organización de naciones unidas que en alguna medida pues van generando algunas condiciones de diálogo en centroamérica aunque desde mi criterio personal la oea muy poco ha logrado pues generar realmente condiciones para que estos países vayan hacia adelante en el tema de desarrollo sin embargo hay que reconocer que oficialmente el sí que está conectado con la oea y está conectado con naciones unidas ahora bien qué propósitos persigue el sica bueno el sica persigue básicamente algunos propósitos fundamentales que yo que hay que reconocer y es la integración la integración centroamericana bajo el escenario de paz y de democracia esa palabra que está ahí que la insiste mucho los organismos estos de las naciones unidas y ese 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 principio es prácticamente lo que le da el sentido de vida y lo que da el espíritu el espíritu al sica igualmente uno de los propósitos es el balance de las fuerzas armadas porque precisamente todos estos organismos han nacido de escenarios de conflictos que vivió centroamérica en la década de los 60 y los 70 el balance en el poder de la fuerza de los diferentes ejércitos que tiene centroamérica para el tema de poder solventar sin mucha situación sin mucha sin mucho efecto por ejemplo el tema de conflictos regionales en centroamérica también el otro propósito es el desarrollo sostenible a través del sistema de de sistemas ecológicos sostenibles y hay otro tema que es fundamental que tiene como propósito el cica es luchar en forma afanada tres temas que son el cáncer prácticamente centroamérica el narcotráfico la corrupción y el narcotráfico la corrupción y podemos mencionar también ahí él el hecho de de la desorganización que tiene centroamérica eso persigue el cica en sus propósitos ahora bien en los principios el cica tiene que estar y prevalecer el tema de derechos humanos eso es algo que está ahí en su escenario de 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 interacción con los de con los países centroamericanos luego también buscar el tema de la de la solidaridad es otro de los principios que maneja el cica la solidaridad y también el desarrollo sostenible el desarrollo sostenible estos son algunos de los principios fundamentales que se manejan a aunque o que están en el tema de 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 propósitos y de principios del del sistema de integración centroamericana esto para ir entendiendo entonces que estos organismos organismos regionales en alguna medida pues buscan y mantener sistemas jurídicos de 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 donde los diferentes países encuentren respeto al derecho a la propiedad privada por ejemplo respeto a la inversión por eso estos organismos cada vez que hay un conflicto en centroamérica en cualquier país de centroamérica son prácticamente los voceros ante organismos internacionales ante naciones unidas ante avea ante la comunidad económica europea y eso pues es lo que les hace mantenerse en relevancia porque muchas personas no conocen y no conocemos a profundidad estos organismos como el cica sin embargo yo siento que las metas y los y los objetivos de estos organismos aún no se sienten como materialmente en centroamérica pero si es importante reconocer que están ahí y vuelvo a repetir están ahí como para mantener en el escenario que centroamérica algún momento va a llegar a ser un solo país luego vamos a darle una tarea vamos a concluir entonces que el sistema de integración centroamericano busca desarrollar la región en espacios de libertad democracia desarrollo democracia participativa y desarrollo sostenible y que es un organismo que tiene bajo sus antecedentes la odeca y en la el sueño de la federación centroamericana vamos a darle una tarea para casita quisiera que me consultaran cuáles son los logros los logros los logros del cica los logros del cica desde que se creó dijo que se había creado en 1991 entonces una tarea para que usted pueda preguntarle a su papá su mamá consulta bibliográfica o al internet más común ahora cuáles son los logros del cica desde que se creó en 1991 a estas alturas que estamos en el 2020 bueno gracias por escucharme decirles que se cuiden en casita y que sigan estudiando que sigan leyendo que sigan preparando en casa si no tenemos la posibilidad de estar permanentemente con los docentes tienen espacios de conversación con sus padres tienen estos programas en la televisión que les puede ayudar mucho para conocer estamos hablando estos temas son para conocer los niveles de organización que tienen las sociedades que tienen las regiones y que tienen los países solamente y muchas gracias hasta luego